Actualmente a la fecha, en la semana 28 de lo que va del año, tenemos registrados 12 casos de jantavirus. Estos casos están distribuidos principalmente en el departamento de Orán, en el departamento San Martín, Anta, y el último caso registrado corresponde al departamento de Huachipas. Nosotros en la provincia de Salta tenemos 3 fallecimientos por janta en lo que va del año, uno corresponde a Orán, otro corresponde a Anta, y el último es el que se registró en el departamento de Huachipas, que es una persona femenina de 16 años de edad. Principalmente nosotros cuando hablamos de jantavirus tenemos que hablar dentro de un síndrome febril inespecífico. Este síndrome febril va a comenzar con sintomatología respiratoria importante, con distrés respiratorio, y por supuesto cuando estamos evaluando este tipo de patología tenemos que trabajar sí o sí con los aspectos epidemiológicos que tienen esta enfermedad y conocer cuáles son los lugares en donde tenemos transmisión histórica de jantavirus. Este caso en particular es un caso de presentación atípica epidemiológicamente, es nuevo en la región, en la zona de Huachipas, y bueno, la semana pasada se trasladó el equipo de epidemiología y zoonosis y están trabajando en forma conjunta con el equipo de salud del hospital de La Viña, ya que la localidad en la cual reside esta persona que falleció y que adquirió el jantavirus pertenece sanitariamente al área operativa de La Viña. En el día de la fecha también están trabajando en el lugar estos dos equipos de vigilancia epidemiológica y de zoonosis en forma conjunta con el equipo local de epidemiología y con la municipalidad del lugar. Principalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es conocer en dónde se van a encontrar los lugares de riesgo para la transmisión de jantavirus. Sabemos que históricamente en la provincia de Salta jantavirus está relacionado con la transmisión a través de roedores del coli largo, que comúnmente se lo conoce en puntos específicos o lugares ecológicamente ya bien determinados, sobre todo en el departamento Orán, San Martín, Rivadavia, Anta. Este lugar es nuevo, por ejemplo, para nosotros y por eso se está investigando bien cuáles son las características ecológicas que tienen que ha llevado a que se adquiera allí esta enfermedad. Pero básicamente nosotros tenemos que observar la presencia de ratones y, por ejemplo, si vamos a limpiar un galpón que estuvo muchísimo tiempo cerrado y que nosotros sospechamos de que haya ratones, lo primero que tenemos que hacer es ventilar el galpón, abrir las puertas, ventanas, dejar que entre un poco de sol. Nunca realizar una limpieza en seco. Tenemos que rociar con agua, con lavandina, esperar que se asiente la tierra, colocarnos nosotros un barbijo, guantes y hacer siempre barrido, limpieza en húmedo. Nunca tenemos que hacer limpieza en seca ni, supongamos, si hay pequeños microbasurales en donde pueden haber habido ratones, no eliminarlos directamente, sino que hay que neutralizar eso y bloquearlos. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que es muy particular y que sucede muy a menudo, es cuando las personas van de camping, de picnic, por lo general terminan eliminando restos de basura, de comida, en el lugar cercano al camping. Entonces por la noche los ratones van a comer esos alimentos, allí defecan orina, dejan sus secreciones, entonces cuando uno va a manipular esa basura, termina aspirando estas secreciones que pueden estar contagiadas con virujanta, si es que eran ratones que estaban enfermos. Y de esa manera nosotros adquirimos la enfermedad. En general son medidas de saneamiento ambiental que tenemos que manejarla adecuadamente y es una de las maneras de prevenir esta enfermedad.